Bienvenidos a la carpeta de los vergasos Este video es traído a ustedes gracias a Click La tienda especializada en PC Gamers Donde encuentras las compus más toras, laptops, desktops, accesorios y periféricos gamer Búscalos en sus tiendas Peri Roosevelt, Pradera Zona 10 y Pradera Concepción Y en el interior de la república en Chiquimula, Xela, Jutiapa y en la nueva tienda Interplaza Escuintla La única tienda de electrónicos que le da doble click a la carpeta de los vergasos Aquí podemos ver uno de esos juegos japoneses que son la mera verga ¿Por qué? Porque los japoneses están pero chimados de la shola, chimados de la cabeza Y hacen unos juegos que son un cague de risa Este es el Tetris humano y el objetivo es que no te tire la verga a la pared que se acerca a vos Y vos tenés que adoptar la forma que tiene el hoyo de la pared para que pases por ese hoyo Y entonces no te empuje a esa piscina de agua amarilla que ojalá no sea pipí Vemos ahora al primer participante que tiene que ponerse en medio de culumbrón Y no lo logra, se queda atrapado, no, si lo logró, no, no, ah, se le quedó atorado a la cabeza Y esto hizo que se cayera al agua, que el agua no es amarilla Yo pensé que era pipí, no, el fondo de la piscina es amarillo Y el primer participante fue eliminado Vemos la repetición de como él no logró medio ponerse de culumbrón Esto hizo que pues la nalga le rebotara de un lado y luego la cabeza se le quedara del otro lado Y esto lo empujara y cayera a la piscina Aquí podemos ver como desde el otro ángulo la misma mierda que ya les dije Solo que de otra cámara Pobre cerote, perdió pero pasamos al siguiente Ahí está el segundo participante que está vestido de azul Y tiene que pasar a través de estas letras que son japonesas Y el cuate ese está viendo como putas le hace para medio curvarse así como si fuera un banano parado Pero él hace su intento y no lo logra Fracasa así miserablemente cayendo al agua Podemos ver ahí que él en su cabeza sí pensó que lo iba a lograr Pero que si no Y el segundo participante es eliminado El cerote se sale de la piscina y empieza a correr chistosamente ahí Y se fue a poner en que esa mierda se está echando cal Que putas, a ver Bueno, aquí vemos al tercer participante ¡No a la verga! Es el primer ministro de Japón El primer ministro de Japón tiene que pasar en un... ¿Qué es eso? Es como un aniceto peludo Es como un ojo No sé Ahí está otros dos hoyitos Pero vamos a ver dónde No se decide por dónde el primer ministro de Japón Y es tirado al agua A la gran puta El primer ministro de Japón fue eliminado Así que sale de la piscina Bien triste Le dice perdón país Les fallé a todos Agarra la cal Y se empieza a echar cal también Qué raro eso Podemos ver a las demás personas que fracasaron miserablemente Como este cerote que no pudo caber en estos hoyos O en este otro tipo de hoyo donde tenía que ir como sentado Pero se fue sentado de verdad en la pared del cerote Este otro pisado que tenía que hacer así como que Este estuvo bien paja Nah que casaja Ahí podemos ver otro pisado que rompió una parte Pero logró sobrevivir Pasó a la siguiente ronda La cual es la ronda de parejas Aquí podemos ver a dos cerotes de rojo Que van a hacer lo posible por pasar a través de esta silueta Que es la de dos compadres ya bien a verga Cuando ya comienzan a huequear Cuando ya se ofrecen dar besitos Aquí podemos ver a los dos cerotes que están haciendo como que tienen que hacerle Ahí con los bracitos y todo Y a la verga Rompieron la pared con el hocico los dos pisados La hicieron pero tres mierdas ahí Vemos a los demás participantes diciendo A ver qué putas porque yo no entiendo japonés Pero se entiende en todos los idiomas un tu madre Podemos ver la repetición en este momento De cómo fue que se hizo tres mierdas la pared con estos cerotes Aquí podemos ver que a uno le rebotó la cabeza de un lado Y al otro el hocico en la parte de en medio Pero revisando en cámara lenta vemos que fue la nalga La que hizo que le rebotara la chola en la pared La cual cayó al piso en ese momento Pero no logró que los dos participantes cayeran al agua Entonces continúan en esta competencia Aquí podemos ver a la segunda pareja Los cuales tienen cascos blancos Y tienen que hacer estas extrañas figuras La cual es como que un cerote En todo lo que es ponerse de culumbrón También ahí comienza a ponerse de culumbrón En medio está medio puesto Ya de último está bien de culumbrón Y logran pasar Estuvo bien paja Ahí podemos ver que no fue problema para ellos El ponerse de culumbrón Porque ya como que tenían mucha experiencia Ahora sí están como la gran puta Los demás participantes Porque queda huevo que a ellos les toquen los fáciles Y a otros pisados los difíciles Aquí podemos ver entonces a un solo don Que tiene que brincar por ahí Pero ahí tiene Eso tiene como que un chirulito Una babosa ahí Donde Cavale puede rebotar la paloma Ahí podemos ver donde va a tratar de brincar Y no pudo No pudo Y se cayó De espaldas Al agua directamente Ahí podemos ver la repetición En la cual el cerote Pues sí En cuanto putas iba a pasar ahí A lo mejor hizo tres vergas la pared Y dio un vuelte de gatos para atrás Cayendo Y fue eliminado Y toda la mara va de cagarse la risa Entonces Se termina este show Y todos los demás participantes Se ponen en línea Y dicen Gracias por ver la carpeta Los vergasos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!